Salmo 6 Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Mi alma asimismo está muy conturbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuelve, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Heme consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi lecho, riego mi estrado con mis lágrimas. Mis ojos están carcomidos de descontento, hanse envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y turbaránse mucho todos mis enemigos. Volveránse y serán avergonzados subitáneamente.